Hola, ¿qué tal? Ya te la tiraron Hola, ¿qué tal? Ya te la tiraron Mi vida es el Salvador Conicio nos tengo en la vida Los dos tuvieron mi fama Los cosas hay en el mundo Que me hacen perder la guerra El amo de un buen cabal En las arcas de Guadalajara Algo me busco el caballo Vamos a ver a alguien manchera Aunque me siento en el valle Me pierden unas caderas A poco nunca les vayan Y a la Guadalajara lo que quieran Cuando te vuelvas quisieras Que por mi huevo juraran Que guste de una postura Y que gozaran a Guadalajara Y así de los huevos vuelvo Si el cielo y el alma reclaman Estar entre mis conquisitos Todos los huevos El caballo Y las andas de Guadalajara Algo me busco el caballo Vamos a ver a alguien manchera Aunque me siento en el valle Me pierden unas caderas Me pierden unas caderas Vamos a por un caballo Y a una dama lo que quiera Cuando me vuelvas quisieras Que por mi huevo juraran El gusto de una postura Y que gozaran a Guadalajara Y que gozaran a Guadalajara Y así de los huevos Que por mi huevo juraran Y el cielo y mi alma reclaman Estar entre mis conquisitos Todos los huevos Un buen caballo Y las andas de Guadalajara Ahora le compone a la dictadura